No quiero solito en la habitación, busca que buscará en mi calor, wow, no, no Quiero remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que entonces te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo cantado Calma, que yo voy a ir a mi, amor, calma, que yo quiera tu visión Si tú me llamas, nos vamos para la casa, nos quedamos en la cama Si tú me llamas, nos quedamos en la cama, si tú me llamas No quiero nada, no, 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 no Ya vaya a la hora de mi secreto, estoy malas Contra tanto a la movida llamada Me mando fotos, cosí, como trato todo todito Cuando yo y yo le departamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir En tu traje pijama porque no me dio la lana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir En tu traje pijama porque no me dio la lana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, no vamos a la casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, no vamos a desir No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, no vamos a desir No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, no vamos a desir ¡Y chien me hymne! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!